La UTV presenta un informe especial. Desde el lunes 19 al miércoles 21 de marzo, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras realiza las grabaciones donde entrega los títulos que los acredita como profesionales universitarios a 886 egresados de las diferentes áreas del saber. Dirección de posgrado 36, SUED 214. Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, 46. Facultad de Economía, 261. Facultad de Ingeniería, 65. Facultad de Ciencias Jurídicas, 102. Facultad de Humanidades y Arte, 37. Facultad de Ciencias Sociales, 101. Facultad de Ciencias, 20. Facultad de Ciencias Médicas, 4. Asimismo, se graduaron con excelencia académica, con la distinción que la rectoría otorga, de suma cum laude, mana cum laude y cum laude, 137 graduandos. En los actos de graduación, la máxima autoridad del alma mater, la rectora Julieta Castellanos, juramentó a los nuevos profesionales. Juráis, juráis, dedicaros al ejercicio honrado de la profesión que la universidad os otorga. Juráis, como miembro integrante de la comunidad universitaria, de la que continuáis siendo parte, defender la autonomía y demás principios y postulados de la ley orgánica de nuestra institución. Si así lo hicierais, la patria y la universidad os lo reconocerán, de lo contrario, os lo demandarán. En consecuencia, yo, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en nombre de la República, os haré entrega, dentro de pocos momentos, del título que os acredita como graduados y graduadas de nuestra alma mater. Estos nuevos profesionales expresaron el orgullo que representa para ellos recibir el título profesional que les otorga la máxima casa de estudios. Un logro más que he alcanzado en mi vida, en mi vida profesional, ¿verdad? Y educativa y con muchos sacrificios, pues porque estudiamos a distancia, ¿verdad? Somos personas que trabajamos y ya adultos con hogares. Hoy recibimos este galardón. La educación es un compromiso con nuestra patria. Nos sentimos muy orgullosos de contribuir con la educación del país. Honduras necesita de profesionales capaces y que pueda salir de todo esta situación tan difícil que ha venido atravesando y por eso la juventud es el presente y el futuro de nuestra patria. En mi vida y en mis ámbitos profesionales, ya que es una de las metas que me tenía propuestas para este año. Que sigan estudiando, que sí, el estudio abre muchas puertas y que Dios siempre nos echa la mano para seguir adelante y seguir, seguir estudiando, estudiando hasta lograr las metas que se quieren y se pueden en la vida. Bueno, es una gran satisfacción ya que es una de las metas que yo tenía planteadas en mi vida. Bueno, les aconsejo de que sigan estudiando, que a pesar de todos los problemas que puedan tener a lo largo de la carrera, que siempre pongan un poco de esfuerzo, que confíen en Dios y también que le pongan un poco más de esfuerzo porque eso les ayuda a ellos y también es mucha satisfacción para su familia y para los maestros que están poniendo mucho empeño. Bueno, para empezar, muy buenos días. Mi nombre es Mirna Aguilera y me estoy graduando de la licenciatura en Educación Física con la Orientación en Docencia. Somos nuevos siete profesionales que estamos muy orgullosos y agradecidos con el alma mater por habernos brindado esta oportunidad de ser profesionales para poder engrandecer a nuestro país. Que sigan estudiando, que sigan sus metas, que estudien, que se apliquen, porque aquí el título vale y eso es lo que importa para poder trabajar. Mi nombre es Carlos Chavarría y me estoy graduando de doctor en Ciencias Químicas y Farmacia. ¿Qué representa para usted obtener este título el día de hoy? Para mí representa un gran triunfo, verdad, porque como usted sabe, las clases a veces son complicadas, pero con el hecho de esforzarme y con la ayuda de Dios es un gran triunfo para mi vida. Ivich Alexander Bautista y el día de hoy me estoy graduando de la licenciatura en Educación Física con Orientación en Docencia. Bueno, un paso más y agradecerle pues a mis padres y seguir adelante, verdad, no solamente es un paso más para seguir con nuestros estudios y decirle a la juventud de que le pongamos con ganas, verdad. Las autoridades universitarias compartieron en esta ocasión tan especial con los jóvenes que egresaron de la UNAD. Uno de los atractivos de estas graduaciones fue encontrar una carpa donde los egresados podrían adquirir un recuerdo del alma mater. Dándole ese último recuerdito a todos los graduados que ellos puedan llevar un sticker, un llavero de la universidad, puedan llevarse una taza, un termo. Ahora que ya van a ser profesionales ya pueden llevarlo a su oficina y llevar dentro de su corazón y en forma física un recuerdo de la universidad. Y el día de hoy por una compra mayor de 20 lempiras le estamos obsequiando un sticker promocional que es para la promoción 2012, que ustedes lo pueden ver y lo vamos a estar sacando todos los años para las graduaciones para que los chicos lleven un recuerdo de lo que fue su casa de estudios. El proceso de reforma universitaria con que se está desarrollando en la UNAD sirve para elevar la calidad de la enseñanza que se imparta en facultades y centros regionales, para que de los mismos egresen profesionales más eficientes y puedan tener mejor oportunidades de continuar estudios de especialización a nivel de posgrado. Estudios que desde luego urgen en nuestro país para potenciar su desarrollo económico, político, social y cultural. Daniel Kilconnel, UTV Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.